Vivimos con dolor y tristeza los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia a menores cuando estaban bajo la tutela y formación de sacerdotes y religiosos en el marco de una relación personal y de confianza. Las víctimas viven durante años con un dolor que tiene que ser acogido, protegido y reparado. También es preciso conocer la verdad de los hechos y prevenir creando espacios seguros donde no tengan lugar los abusos. Una de las acciones emprendidas por la iglesia fue la creación de oficinas y delegaciones episcopales para acoger, acompañar, conocer la verdad y prevenir. En la diócesis de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge ha creado la Delegación Episcopal de Protección de Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos con un delegado, una responsable de acogida y un director espiritual. Un servicio diocesano que en todas las diócesis está instituido, en algunas diócesis es oficinas, nosotros es delegación, pero es lo mismo. Entonces es precisamente ese servicio a esas víctimas que han tenido la desgracia de ser abusadas dentro del seno de la iglesia. Lo que no es, es un mero trámite, no. Es un lugar, como las tres personas que lo formamos, un lugar de acogida, un lugar de escucha y un lugar de dar soluciones. Unos datos de iniciación a partir del documento del Papa. Los datos que tenemos es desde 2001, he leído el otro día. ¿Pero qué casos se atienden en la delegación? Cuando a nuestra delegación acude cualquier persona que ha sido sometida a estos abusos por parte de clérigos, es decir, los religiosos y religiosas, ya sabes que eso forma parte de sus superiores. Nosotros atendemos, o atenderemos, a lo que es en el ámbito propiamente eclesial de sacerdotes. Bueno, lo primero, por una necesidad quizá de comunicar lo que le ocurrió. Puede quedarse ahí, la persona se desahoga con quien es la que la acoge, que en este caso es Esperanza, o bien para iniciar ya todo lo que es el protocolo de investigación y de denuncia. Si se han puesto en funcionamiento las oficinas o delegaciones dentro de las diócesis, es precisamente para que nuestro trabajo sea una colaboración con las personas que sufren, o que han sufrido, perdón, estos abusos. Pues nuestro correo electrónico es proteccionmenores, arroba, diócesisdesantander.com. La delegación está preparada para la acogida y acompañamiento de las víctimas. De escuchar, fundamentalmente, a las víctimas en una actitud de acogida y también de acompañamiento. No es solo para realizar la primera acogida, sino también para acompañar, porque la víctima necesita tiempo. El estar abiertos a personas que han podido sufrir o que han podido ser los actores abiertos para acoger, para perdonar, para escuchar y, en el caso mío, atender la cuestión espiritual si alguien lo desea. Desde que se publicara en 2001, durante el pontificado de San Juan Pablo II, las normas del motu proprio Sacramentarum Santitatis Tutela, se han sucedido innumerables documentos, discursos e intervenciones hasta la fecha, como el actual Bademekun, sobre cuestiones procesales ante casos de abusos y otros documentos. Después, el Papa Francisco nos da una carta apostólica a modo de mutuo propio y, a partir de ahí, ya entra en funcionamiento. Es una invitación a que esas oficinas, en este caso nuestras delegaciones, se formen en las diócesis. Se dio un plazo de un año para que se formasen la oficina o la delegación. Por supuesto, el Código de Derecho Canónico, porque, evidentemente, partimos también de una serie de documentos que nos ayudan como protocolo y como actuación a la hora de argumentar, de ayudar y de estudiar cada uno de los casos. Y por eso el Papa Francisco ha animado a toda la Iglesia a formar todas estas delegaciones para acercarnos más a las víctimas. Porque la Iglesia, como institución, pues tiene ese deseo, pero para llegar a las personas tienes que ir a su encuentro. Y esa es la intención de esta delegación. Formación y prevención son claves en la delegación desde que se creara. El año pasado, Jesús Rodríguez Torrente, juez auditor de La Rota, presentó el presbítero ante nuevos desafíos, adicciones, internet, soledad y abusos. Y la psicóloga María José Díez Alonso, de la diócesis de Astorga, impartió la charla Los aspectos preventivos, atención a las víctimas, familias, victimarios y comunidades afectadas. Concretamente, la semana que viene, nos reuniremos con los tres directores de nuestros centros diocesanos, con el delegado de catequesis y con la delegada de enseñanza. Pues para qué, precisamente para tener un contacto de formación y ofrecer formación a profesores de religión, en los colegios diocesanos, en todo lo que envuelve el tema de catequesis, campamentos. Y esto, pues lo vamos a organizar en nuestra diócesis, ¿no? Organizar para que… porque el tema de la prevención es fundamental, es fundamental. Y el tema de la prevención es, pues desde los escolares hasta los jóvenes, hasta los profesores de todos los centros nuestros y los profesores de religión que tenemos en las diferentes escuelas, los colegios o institutos que son los profesores de la diócesis, porque creo que es muy importante que sepamos que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar en nuestra vida de relación con los niños y jóvenes. Todos los centros diocesanos, catequesis, campamentos y, bueno, y también cuando vamos en alguna asociación con menores o personas vulnerables, hay que pedir el certificado de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual. Eso es obligatorio. La diócesis de Santander tiene un caso que ya se está investigando. La conferencia episcopal ha recibido, creo que fue en el mes de diciembre más o menos, ha recibido una serie de casos de esa prensa nacional. Y entonces, ¿qué ha hecho la conferencia episcopal? Pues a las diócesis de las que él ha recibido algún caso concreto, pues lo ha enviado. Nosotros tenemos uno. Es un caso en el que, evidentemente, se nos ha comunicado, pero no tenemos datos de esa persona que ha hecho una información a esa prensa nacional, pero no tenemos más. Por eso, yo, desde este momento y desde aquí, si quiere y tiene una necesidad de comunicarse con nosotros, con la delegación de la diócesis, no tendremos, vamos, al contrario, le atenderíamos correctamente y haríamos el protocolo propio según lo que quiera comunicarnos y decirnos. O sea, no estamos cerrados, al contrario, las delegaciones o las oficinas estamos en una actitud de apertura, de ayuda, de colaboración, de investigación y llegar hasta donde tengamos que llegar. Hemos dialogado sobre el trabajo que vienen realizando las oficinas diocesanas para la protección de menores. Como saben ustedes, después de que el Papa Francisco estableció en su texto Vos Estis Lus Mundi la obligación de que se estableciesen estas oficinas y que en mayo... Todas las delegaciones y oficinas han tenido un encuentro en el mes de septiembre. Un encuentro que pone de relieve el interés de la Iglesia por la protección de los menores y el acompañamiento a las víctimas de abusos. Pero la Iglesia no está pasiva, ni ha estado, sino la Iglesia está activa. Y ahí están los datos, ahí está el esfuerzo que hacemos y que tenemos que hacer, brillante y con equivocaciones. ¿Cómo no? La Iglesia también se equivoca, pero rectifica. Y la Iglesia perdona y la Iglesia quiere conversión, porque los primeros que nos tenemos que convertir somos nosotros también, ¿no? En este caso, los que estamos al frente también de estas oficinas o delegaciones. Pero la Iglesia es madre. Y como madre, acoge y como no, ayuda a sus hijos. Hay que solicitar la ayuda. Que nadie tenga ningún inconveniente en pedir esta ayuda, que la va a tener de todas las diócesis, de todas las diócesis de España.